Stoltenberg niega que Putin haya hecho una propuesta de paz, sino de más agresión y más ocupación. El secretario general de la OTAN, Jens Stoltenberg, ha respondido a la oferta de alto el fuego del presidente ruso Vladimir Putin, asegurando que Rusia ha vuelto a participar en altos niveles de hostilidad contra los aliados de la organización militar. En una reunión de ministros de defensa de la OTAN, incluido el ucraniano Rustem Umerov, se presentó una estrategia de defensa jamás vista desde la Guerra Fría. Detalla cómo la OTAN pretende disuadir y defenderse contra amenazas globales, incluida la de Rusia, con medio millón de efectivos de alta preparación en todos los dominios. Antes del 75 aniversario de la OTAN en Washington, los aliados también acordaron centrarse en un apoyo militar estable a Ucrania. It will give more predictability and transparency and ensure a minimum of airburdening within the alliance. And most importantly, it will send a message to Moscow that they cannot wait us out. NATO defence ministers say it's now time for long-term planning for Ukraine and have agreed extensive military training for Ukrainian soldiers towards stronger interoperability. They also say it's now time in practice and in language to move Ukraine towards full membership of the alliance. Shona Murray, Euronews, NATO.